muy bueno la gente bueno pues estamos en la seto corsa estamos con el 787 b y aquí es donde vamos a probar en condiciones la caja de cambio estamos en los live yo sé que me lo estáis pidiendo todo el día pero es que a mí no me apetece todos los días este circuito así que bueno lo voy a hacer por vosotros porque me lo pedís mucho de que corre aquí y yo hay que ver que no nunca le da fuente y para mí un sufrimiento está dando vueltas aquí pero tío yo por vosotros lo que sé así que vamos a ver la tontería y vamos a ver lo que lo que nos sale de aquí mítico mítico este 787 b maravilloso y bueno a meterle de ojito de ojito con este que estoy frío como se mueve el cochecito por nada también el h en estilo puro es impresionante impresionante aquí vamos a primera porque si salimos aquí con la primera que tenemos aquí con tranquilidad a que nos da tiempo a cuarta aquí cambio de pie muchas veces por las frenadas para ajustar bien con este coche tengo que hacerlo tío si no se me va demasiado por eso es bueno siempre acostumbrarse a frenar con la izquierda y con la derecha yo ya prácticamente no te digo que tengo el mismo tacto pero no sé yo decirte que sí quizás al final te acostumbras a frenar con la izquierda y la derecha y es lo mejor aquí dependiendo 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 de la zona pues pero con una cosa y con otra en la que no vamos de quinta tardía nubla este aquí no sé si va a darle una marcha para hacer un poquito podría verle adiós el cambio de la chérea de verdad ya no ya lo digo por esto cualquier cambio de la chérea de verdad si no lo tenéis y ahora es una cosa imprescindible tío para disfrutar yo lo digo a todo el mundo no es que a mí sólo me gustan las carreras me parece bien que yo lo entiendo que me gusten las carreras pero de verdad no tienes un ratito siempre para disfrutar de los coches dios si te gustan los coches yo creo que vamos al 99 99% de la gente que corre en esa irracción es que le gustan los coches el sentido que tiene no simular a lo que a lo que te gustaría la vida real y quizás pues no puedas por muchos motivos pero bueno y yo coches antiguos modernos yo que sé de todo tío o modernos ya más modernos hasta cierto punto vale yo es que un coche moderno lo llamo del que se del año 2000 para mí ya son coches modernos ya veo que haga hace un montón de años que había coches manuales y este típico de coche pues ya son los antiguos tíos pero que yo que se le pueda mucho mucho y puedes disfrutar y puedes disfrutar de la conducción tío claro carrera pero tú tienes media horita te mete en cualquier circuito una carrerita con camionaje te sale una sonrisa y yo que hay cambios que van de puta madre yo tengo otros más que en muchos años y va fenomenal y el fanatel fanatel la verdad que muy bien es bastante mejor que el truce master pero claro vale doble aquí va en función de eso y esta zona segunda que la primera es muy 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 corta tío y da miedo es que pega un leñazo aparte de su vida de coche se la bebe me está gustando el normal me está gustando un circuito que no sé creo que es la segunda vez que me doy vuelta y la verdad que está guay es que está una puta maravilla aquí es que prueba de todo yo que lo tengo tan comido que es que para pruebas mías aquí primera ahí me equivocaba y me equivocaba y me equivocaba y me equivocó un toquecito y ahí tiene que haber sido segunda porque ya me he quedado en que hago primera segunda con la duda cuando tengas la duda tío yo siempre he dicho es ante la duda la marcha más larga siempre si tiene duda de entrar en una curva al final mejor la marcha más larga me he tenido la duda y entre la duda posee más me quedan blanco sabe hace tiempo que no cojo el coche de la referencia para disfrutar yo siempre lo dicho es darte vueltas así de repente meterte con este coche bueno no estoy yendo ni ni solamente a tope ni nada de eso a tope quedado unas cuantas vueltas y cogerle ya el punto un este coche viene ya directamente en la seto corsa no sé si con el básico normal venía yo creo que sí cuál es el escalón ahí tío ya lo he dicho es tú ahora mismo te das aquí media horita dándote vuelta que calientes y todo y empiezas a sacarle tiempo al coche y para mí ya es cuando más te divierte sabe me faltan me faltan muchos sitios puedes rascar ahí de tiempo lo que no está escrito vamos a ver por aquí hasta el final que no se me va a la olla que yo me pasó una vez seguí para adelante me pego una belleza que no vea brutal brutal ya lo he dicho ya no es el cambio es el cambio yo estoy maravillado es una maravilla pero es el disfrute con el cambio de verdad os lo consejo si no lo habéis dado al final no es que el punta tacón a mí no me sale que yo os lo digo de verdad si me sale a mí a vosotros también es practicar practicar tener ganas de hacerlo que al final vas poquito a poco no hace falta que vaya rápido va muy lento tranquilo y vas haciendo el punta pin hasta que ya te sale mecánicamente es decir yo no pienso en voy a hacer el punta tacón no a mí ya es más de la marcha me sale mecánico ya es mecánico porque ya lo vas haciendo mucho tiempo y lo digo que yo cuando al principio te da como un poco de pereza y que esto tengo que estar pensando yo me acuerdo que yo tenía que pensar que derecho le tengo que dar bueno por depende de cómo haga cada uno el punta tacón yo lo hago con el tacón hay gente que lo hace pues directamente con con la planta es decir cada uno lo hace de una manera pero yo antes tenía que estar pensando hostia como lo hago no como le tengo que dar no se cae en mente la marcha y hasta tu rueda va pero cuando ya te vas acostumbrando ya es que no tienes que pensarlo directamente del cuerpo lo hace es totalmente mecánico y bueno gente de verdad que os digo que estoy muy contento con la caja de cambio mañana cosa importante mañana hacemos 14 años y voy a hacer un directo para recordar por todo en todos estos años por vídeos antiguos hablamos de cualquier cosa bueno un poquito de todo se os apetece pues ahí a partir de las nueve vamos a hacerlo a las nueve de la noche y bueno espero a los que tengáis ganas de de eso y nada más gente espero que os haya gustado y nos vemos mañana y